Así formó el point para encarar el clásico David Pérez, Nicolás Pérez, Martín Rueda y Matías Rodríguez, Lautaro Villar, Matías Ollanart, Pedrito González y Sebastián Martínez. Por el lado de Zapla, Emanuel Paternoster defendió la valla, Marcos Benavides Capitán, Walter Bonachina, Sebastián Pinchenti, Maximiliano García, Matías Sánchez Dorta, el Torón Janríquez y Facundo El Bocha Rivero. El duelo que vamos a ver a continuación en la pantalla de ECO TV con la producción de Thermopol se ha denominado desde hace rato un clásico. Altos Hornos, Zapla y El Point se enfrentaban. Zapla que venía siendo un sorpresivo líder con dos triunfos y El Point que no había arrancado bien, pero como se dice, los clásicos son siempre un partido aparte y El Point, el equipo rosado de la mano de este hombre, el Lauta Villar con la 8 en su espalda, iba a dar las sorpresas, iba a imponer en el derbi, aunque Zapla arrancaba tibiamente mejor. Pero este hombre ya mostraba en esa salida muchas agallas, que se iba a llevar puesto el encuentro, muy bien Terni parando el encuentro para ver si estaba bien el Torón Janríquez, ahí vemos la repe o era el Bocha, no se ve bien. La cuestión es que el Point de la mano, desde la figura de este hombre, el Mono Pérez, iba a imponer condiciones, la puntea Pedro González, la mata, pasa entre dos y de cachetada, recontra, golazo para romper el cero, en el clásico Pedrito González, que crack hermano, cuando este hombre está inspirado, El Point marca diferencias, que bien la hace, vemos la repe en cámara lenta, golazo de Pedrito González, Zapla que se queja, nada que reprochar, golazo de este hombre que es un crack, el ex taponazo, ahora dándole alegrías a la hinchada de El Point, ahí la vemos, mirá que bueno, el tambor, dice la banda El Point, el color que le pusieron estos dos equipos, no se puede creer, los botines llamativos del 23, y una falta, cuando no, mirá que raro, este la hace honor a Everl Urbeña, Marquito Benavides, el capitán del Zapla, levantada por los aires a Pedrito González, a ver si lograba inhibirlo, pero miren, la hinchada de El Point, alentando con redoblante de fondo, no se inhibía el crack, en esta bien paternoster, el golero del Zapla, que viene realizando un muy buen torneo, y aquí se la lleva Lauta Villar, y un golazo, como lo grita la gente de los rosados, y como lo festejan sus jugadores, que golazo, se la bajan, Seba Fernández, los redoblantes en llamas, y Lauta Villar, el hombre que siempre hace goles bonitos, no le pidan goles horrendos, porque el tipo siempre define con clase, y vamos a ver un casi golazo, en un ratito nomás, Sebastián de media vuelta, y paternoster, buena actuación, pese a la derrota, miren, Ticho Rueda, se la baja, Villar, ay, que golazo era papá, de tres dedos, bajaba con ángulo, con roja esa pelota, era un golazo brillante, la atajada de paternoster, para un recuadrito, la cachetada, y el travesaño, tapa complementaria, el point, estaba claro, era más, era más contundente, más incisivo, el bocha, que juega muy bien, genera una, le queda el rebote, le va a pegar el 69, y se iba alto, zafaba el point, y Sapla buscaba, con esta combinación, el Rasta Almeida, y el Lauta Villar, tres dedos, paternoster, del Sapla, el viento que soplaba, en el cine de San Martín Talleres, otra combinación del Rasta Almeida, gran pase de espaldas, y el Lauta Villar, queda mano a mano, y saca un sablazo bajo, para el 3 a 0, como lo gritaba la gente, que golazo hermano, muy bien el Rasta Almeida, y mejor todavía Villar, agarrándola de volea, paternoster, se la jugaba, al envío alto, al sombredito, pero el Lauta Villar, que siempre hace golazos, apostaba por lo bajo, pide un tiempo, muerto, el Tincho Rueda, el capitán que saluda a Villar, Almeida que se ríe, el Bocha que le dice algo, a Terni, y penal, lo tiene Toronja, atención, impresionante, el mono Pérez, sobre su costado derecho, a dos manos, el Toronja que venía acertando en este certamen, con Pérez no pudo, se le dieron todas, al point, en el clásico, en el derby, ni más menos, y no había visto nada de Alvilo y Anone, pero acá, lo tiene Toronja, muy bien, el mono, y acá lo vemos, Alvilo, dos en el camino, espera el momento justo, y cuando le salen, se la da al compañero que la cruza, y Pedrito González, que lindo, en un clásico, los dos tipos, o los dos o tres tipos distintos aparecían en una jugada, la rompieron Villar, Giannone, y Pedrito González, y cuando estos juegan bien, no hay chances, el point, goleó al Zapla, en un clásico muy coluido, de la Copa Cosa de Serranos, que placer, tener a este crack, en esta competencia, nos quedan pocas imágenes, eso fue falta, la reclaman, y Terni da por concluido, este derby, goleó al point, al que le salieron todas, ante el Zapla, que gritaban, mono, mono.